Domando la tormenta, estrategias efectivas para manejar la hiperactividad infantil Por favor, mantén la calma y compórtate adecuadamente Carlitos, no bajes corriendo las escaleras, que te vas a caer Raulito, evita saltar en el sofá, podrías dañarlo Estas son expresiones que los padres suelen utilizar frecuentemente en referencia a sus hijos Quienes no pueden permanecer tranquilos y son difíciles de controlar Mientras que algunos niños muestran un alto nivel de actividad, pero son capaces de calmarse cuando se les requiere Existen otros que se encuentran en un estado constante de movimiento, hablando o corriendo Incluso cuando se les pide que se detengan Los especialistas se refieren a este comportamiento, que va más allá de la simple actividad, como hiperactividad ¿Cómo se puede regular efectivamente la hiperactividad? ¿Existen tratamientos disponibles para niños que presentan estas características particulares? Si estás disfrutando este video, dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti Los niños hiperactivos no actúan de esa manera intencionalmente Su comportamiento se debe a que aún no han desarrollado las habilidades de autocontrol necesarias Frecuentemente, estos niños son objeto de críticas y ofensas por ser percibidos como indisciplinados Enfrentándose a comentarios despectivos que pueden provocarles angustia y vergüenza ¿Qué es la hiperactividad infantil? La hiperactividad infantil es un trastorno de origen neurobiológico que generalmente se hace evidente antes de los 7 años Se caracteriza por niveles elevados de actividad y comportamientos impulsivos Estas características pueden resultar en problemas tanto en la escuela como en el hogar y en las interacciones sociales Es crucial destacar que, aunque todos los niños pueden exhibir comportamientos hiperactivos o impulsivos ocasionalmente En aquellos diagnosticados con hiperactividad, tales comportamientos son más intensos y frecuentes ¿Cuál es la causa de que un niño sea hiperactivo? ¿Cuál es la causa de que un niño sea hiperactivo? La causa precisa de la hiperactividad aún no se ha determinado Pero se considera que resulta de la interacción de diversos factores genéticos, ambientales y neurológicos Entre estos, los factores genéticos son vistos como uno de los contribuyentes más significativos al desarrollo del trastorno Investigaciones han señalado a varios genes que podrían estar asociados con la hiperactividad Aunque la comprensión completa de estos vínculos aún está en desarrollo Neurológicamente, se ha detectado que los niños con hiperactividad pueden presentar alteraciones en la estructura y funcionamiento de áreas específicas del cerebro Lo que sugiere una base neurobiológica para el trastorno Los factores ambientales, efectivamente, pueden influir en la aparición de la hiperactividad Por ejemplo, estudios indican que la exposición prenatal al tabaco y al alcohol incrementa el riesgo de que el niño desarrolle hiperactividad Estas sustancias pueden afectar el desarrollo del cerebro fetal Contribuyendo a alteraciones que se manifiestan como hiperactividad durante la infancia Es crucial reconocer que la hiperactividad puede ser también un indicador de otras dificultades Tales como el estrés, la ansiedad o diversos trastornos del aprendizaje Adicionalmente, hay que considerar que algunos niños pueden presentar un nivel de actividad o inquietud naturalmente más alto que otros Lo cual no implica necesariamente la existencia de un trastorno Distinguir entre un comportamiento típicamente enérgico y la hiperactividad que requiere atención es fundamental para abordar adecuadamente las necesidades de cada niño ¿Cómo saber si mi hijo es hiperactivo? La identificación de la hiperactividad en niños puede ser compleja, dado el alto nivel de energía que es natural en la infancia Los niños con hiperactividad se distinguen por manifestar un comportamiento particularmente intenso Una marcada inquietud Problemas para mantener la concentración en tareas que requieren calma y una tendencia a cambiar de actividad de manera abrupta y frecuente Estas características exceden lo que se considera el rango normal de energía infantil y pueden afectar significativamente su funcionamiento diario La impulsividad también representa un síntoma clave, manifestándose en comportamientos como interrumpir a los demás, mostrar dificultades para acatar reglas o actuar sin considerar las consecuencias Este tipo de comportamiento impulsivo puede generar conflictos tanto en el entorno escolar como en las interacciones con sus pares, afectando negativamente las relaciones sociales Es posible que enfrenten retos para mantener la concentración en actividades que demandan un esfuerzo mental constante y se distraigan con facilidad Esta situación puede derivar en dificultades académicas, manifestándose en problemas para acatar instrucciones y finalizar tareas asignadas Los niños con hiperactividad pueden experimentar problemas de comportamiento, manifestándose a veces como desobediencia, agresividad o actitudes desafiantes y pueden enfrentar retos significativos para gestionar sus emociones adecuadamente Estas dificultades en el manejo de sus comportamientos y emociones pueden derivar en conflictos tanto con adultos como con compañeros en el entorno escolar Complicando sus interacciones sociales y su adaptación al ambiente educativo Los niños con hiperactividad frecuentemente encuentran desafíos para iniciar el sueño Pueden sufrir interrupciones constantes a lo largo de la noche o despertarse demasiado temprano en la mañana La falta de un descanso adecuado puede agravar los demás síntomas relacionados con la hiperactividad ¿Qué actividades se pueden realizar en el hogar para apoyar el manejo de la hiperactividad en los niños? Integrar juegos que promuevan la concentración, como aquellos de mesa que requieren atención y paciencia, resulta útil para niños hiperactivos Estas actividades les enseñan a centrar su atención y a ejercitar la paciencia al esperar su turno Fomentar que el niño mantenga su habitación y juguetes ordenados puede contribuir a mejorar su capacidad de concentración y disminuir los niveles de hiperactividad Un entorno organizado puede ayudar a minimizar las distracciones, promoviendo un espacio más propicio para el enfoque y la tranquilidad Crear un espacio de estudio libre de distracciones y moderar el tiempo que el niño pasa frente a la televisión o jugando videojuegos son prácticas recomendables Se aconseja promover actividades serenas, como la lectura o la resolución de rompecabezas, que pueden contribuir a mejorar la concentración en niños hiperactivos, ayudándoles a desarrollar paciencia y atención sostenida ¿Cómo se debe tratar a un niño hiperactivo? El tratamiento de la hiperactividad en niños debe ser integral, abarcando aspectos médicos, psicológicos y educativos Un profesional de la salud mental debe realizar un diagnóstico correcto para determinar si el niño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad o si su comportamiento se debe a otros factores Los medicamentos estimulantes se utilizan a menudo en el tratamiento de la hiperactividad en niños para controlar la impulsividad y la falta de atención Sin embargo, debido a los potenciales efectos secundarios y riesgos, su uso debe ser supervisado por un profesional sanitario La terapia conductual es un enfoque efectivo para el manejo del comportamiento en niños, incluyendo aquellos con hiperactividad Este método puede involucrar la capacitación de los padres en técnicas específicas, como establecer normas claras, implementar sistemas de recompensas y consecuencias para incentivar comportamientos adecuados y fomentar el desarrollo de habilidades de autocontrol en los niños Orientaciones para padres sobre cómo gestionar la hiperactividad en sus hijos La implementación de rutinas estructuradas beneficia a los niños al ofrecerles estabilidad mediante horarios consistentes para comidas, tareas, juego y descanso, lo que ayuda a clarificar las expectativas diarias Promover el ejercicio regular a través de actividades como correr, nadar, ciclismo o deportes ayuda a manejar la hiperactividad, canalizando la energía excesiva, mejorando el sueño y la concentración en niños Enseñar a su hijo técnicas de relajación como respiración profunda, yoga, meditación o relajación muscular es beneficioso, permitiéndole manejar momentos de ansiedad o estrés eficazmente Es importante recordar que el apoyo y la comprensión son fundamentales para el manejo de la hiperactividad infantil Los niños con hiperactividad necesitan amor, paciencia y estructura para prosperar Los padres deben ser defensores de sus hijos, asegurándose de que reciban los servicios y el apoyo que necesitan en la escuela y en el hogar Si te gustó este video dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti